Aquí va el código, empezamos con la historia de una valla que no fue, hace unos días en redes sociales se difundió la imagen de una valla que decía el Centro Democrático es confianza, que metros más abajo estaba acompañada de un graffiti con el rostro de Jaime Garzón, pues les cuento que volvimos a la zona y Garzón sigue preocupado aunque la valla ya no esté, fue retirada, supimos que el graffiti fue retirada, graffiti está siendo retocado por un colectivo de artistas de la Javeriana y de los Andes que se llama Mal Crew y que además piensan reinaugurarlo el próximo 27 de diciembre a las 2 de la tarde, y les tengo más del Centro Democrático, pues no les gustó el tarjetón de las elecciones para Congreso por la frase, haga una sola elección en toda esta tarjeta, aseguran que confunde porque no es claro que se debe marcar el logo y el número del candidato, la otra molestia es por la existencia de dos columnas en el mismo tarjetón, Ernesto Macías escribe, con diseño del tarjetón de Senado 2018, registraduría, favorece a unos partidos y perjudica a otros, es necesario un rediseño, una sola columna, de lo contrario habría un evidente favorecimiento a unos y prejuicio a otros. Clara López y Humberto de la calle están de coqueteo, la candidata se reunió con el aspirante liberal a la presidencia para tratar de cocinar una consulta interpartidista, la paz es el tema que les mueve el corazoncito, supimos que Clara López quiere meter en el paquete a Gustavo Petro, la próxima semana no se descarta un encuentro de los tres, la embajada de China inauguró la exhibición Colombia Contemporánea en el Museo de Arte Riverside de Pekín, en la exposición se presentaron 27 obras de Hugo Zapata, Fernando Peláez, Gustavo Vélez y Fabio Mesa entre otros, la muestra se realizó en el marco del plan de promoción de Colombia en el exterior y del embajador de Colombia en China. Operación Navidad en Caquetá, la Fuerza Aérea llevó regalos a los niños indígenas de la zona rural del municipio de Solano en helicópteros, para entregarlos en los resguardos de las etnias Coreguaje y Huitoto en medio de la selva, los pequeños presentaron danzas típicas, el agradecimiento a los uniformados que por primera vez lograban celebrar la Navidad en una de las regiones más apartadas y de difícil acceso del Caquetá. Y el recomendado de código Rodolfo Ginás, la pregunta difícil de Pablo Correa, luego de cientos de horas de entrevista en este libro Correa desmenuza los hallazgos de Rodolfo Ginás, el más importante neurocientífico colombiano de todos los tiempos, sin vivir del espectador. La obra reconstruye la historia de un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio del cerebro, Edita Aguilar. Hasta aquí el Código Caracol.